¡Suscríbete! ¡Buenas danas palmas! ¡Dejen que se va la mierda esta noche! ¡Las palmas! ¡Las palmas! ¡No, hombre! ¡Eh! ¡Está, hombre! ¡Pesito quitado! ¡Suscríbete! ¡Equipo! ¡Sol! ¡Señor alcalde, rápidamente para Quachá Digital, ¿qué es lo que espera la gente para este carnaval de centenario? Bueno, un carnaval de 100, estamos listos, tenemos mucha seguridad, tenemos mucha alegría, tenemos buenos artistas, estamos a punto de arrancar de quemar el mal humor y listos para recibir a muchos visitantes, ojalá ahí nos puedan acompañar, va a ser un carnaval del cual se van a divertir, un carnaval muy seguro, los esperamos en Paseo Alto. ¿Viene un evento impresionante, sobre todo este del aire que es? Efectivamente, el Festival Aéreo, viene la campeona latinoamericana en acrobacia, es una mexicana reconocida en toda América, donde, bueno, vamos a traer tres aviones acrobáticos, a hacer suertes impresionantes, algo que nunca se ha visto y que por favor no pierdan esa oportunidad, difícilmente lo van a poder volver a ver, es un gran espectáculo para calentar motores a las 5 de la tarde, una hora antes de que empiece el desfile, la gente se podrá acomodar tranquilamente, estar bien atendidos y poder ver este show aéreo para inmediatamente después iniciar con la presencia de nuestro gobernador Javier Duarte, los dos desfiles, tenemos ya confirmado que viene sábado, que viene el domingo, los esperamos, se la van a pasar muy bien. Muchísimas gracias. De la playa, ya no hay descargas de la playa, a partir de este momento agradecemos a nuestro gobernador Javier Duarte de Ochoa, a nuestro director de Semar, Eduardo García Suna, que a partir de este momento ya no hay descargas y tenemos las playas más limpias de todo Veracruz. Vamos a divertirnos, vamos a semargar un gol y vamos a echarle muchas ganas. Buenas noches. Y con esto, que vamos a armar un gol, fuera de la playa de los ciudadanos Pachachampos, playas limpias para la playa de los ciudadanos. ¡Vamos a los ciudadanos Pachachampos, playas limpias para la playa de los ciudadanos! ¡Vamos a los ciudadanos Pachachampos, playas limpias para la playa de los ciudadanos! Que sídico, los mover rey de nuestros reyes y el poario en los ciudadanos. Llen son ¡Fueran las ganas! ¡Gracias! ¡Gracias!